Fotografías básicas que se deben tomar en cuenta cuando se suscita un presunto hecho de tránsito. Una gran parte de la población ya es conductora. Algunas recomendaciones que puntualizo como criminalista, como analista y como especialista en materia de hechos de tránsito. Hoy comparto con todos ustedes algunas recomendaciones que son muy importantes cuando se suscita un hecho de tránsito. Cómo aprovechar nuestros dispositivos móviles. Hay muchas situaciones en las que no se puede llevar con prontitud al lugar. Y entonces requerimos de esta documentación, que es muy necesaria, que la aportemos, que ayudemos al fiscal investigador. Y sobre todo aportar estos elementos para que nosotros como expertos los analicemos y podamos integrar un análisis técnico-científico. De cómo se encontró ese lugar de intervención, posiciones finales, indicios. Y nosotros podamos reconstruir este presunto hecho directuoso. Les recomiendo ampliamente el buen uso de nuestros dispositivos móviles con diferentes tipos de fotografías. En las cuales, de manera general, voy a mencionar. No voy a ahondar mucho en la cuestión técnica. Pero si hago la observación a los primeros respondientes, que sí deben estar capacitados para poder documentar muy bien este lugar de intervención. Revisar la documentación, que sea idónea, que lleve metodología, que sea secuencial, según los criterios internacionales. ¿Cuáles son estas fotografías? Fotografías panorámicas, fotografías generales, fotografías de plano medio, fotografías de primer plano y de primerísimo plano. Estas fotografías son de criterio internacional. Pueden ustedes buscarlas. Sobre todo, comparto con la ciudadanía el poder nosotros efectuarlas. No es muy complicado y si las requerimos, no se alteren, burnieren o pierdan elementos materiales probatorios. Nosotros poder documentarlo con nuestro dispositivo móvil. Entonces, veamos de manera sencilla, de manera rápida, cómo nosotros podemos documentar este lugar y poder aportar estos elementos. En fotografías panorámicas podemos observar la estructura del lugar de intervención, las vías de acceso, la composición estructural, algunos señalamientos. Yo recomiendo ir unos 30 metros, 40 metros hacia atrás y hacer acercamientos secuenciales. En esta ocasión tomé un video de lo general a lo particular, es decir, de lo panorámico a el primer plano, primerísimo plano. Aquí podemos observar a dos unidades de motor que se encuentran en unos cajones. Podemos apreciar significativamente la luminosidad, inclusive en esta perspectiva se puede observar la posición final de ambas unidades, las condiciones de superficie de rodamiento, la amplitud con la que cuentan para poder circular, campos visuales al frente de la circulación. La composición del lugar es muy importante porque nos va a dar los lineamientos esenciales. Aquí podemos apreciar cómo es que circula esta unidad. Es muy importante este tipo de documentación, cómo nosotros podemos observar la circulación y poder nosotros hacer un análisis completo del sentido de circulación. Aquí otro vehículo, muy bien. A mí me gusta mucho realizar este tipo de representaciones y poder apreciar muy bien. Si ustedes en su video pueden tomar inclusive capturas de pantalla, podemos hacerlo más rápido en vez de ir tomando fotografías secuenciales. A mí me gusta más un poco el video. Aquí otra toma, si ustedes le dan igual stop, captura de pantalla, tenemos una posición final, como en este caso. Y seguir documentando para ser más ilustrativos, llevando una dirección, en este caso de izquierda a derecha. Podemos apreciar la posición final desde diferentes perspectivas. Aquí otra captura de pantalla para poder observar una fotografía más de plano general. De la composición de propiamente ya de la posición final. Aquí se observa que la unidad de motor de color negro se encuentra a su puerta inclusive abierta. Las luces parpadeando, pronunciando ahí, advirtiendo que están estáticos estos vehículos. Es muy importante antes de bajarse a, digamos, a querer resolver el problema de una manera verbal, de una manera agresiva o inclusive antes de poder mover las unidades y documentar. Es muy importante, cuando nosotros tenemos una posición final, es más sencillo, digamos, poder establecer un análisis pericial. Aquí podemos observar un, ya a mayor acercamiento. Aquí pedimos una captura de pantalla para poder documentar esta posición, que es de mucho interés de análisis. ¿Por qué podemos observar los puntos que posiblemente tuvieron contacto? En este caso, como es una hipótesis en la que las dos unidades tienen interacción, hay y surgen indicios de diversa magnitud, hundimientos, corrimientos. Se aplican aquí los principios de uso en el que se ocupan siempre instrumentos físicos, químicos o mecánicos para la comisión de un presunto hecho delictuoso. El principio de producción en la utilización de estos agentes van a producirse indicios de gran variedad morfológica y van a intercambiar ciertas estructuras, ciertas composiciones. Aquí hacemos más acercamientos sobre los indicios de hundimiento, la deformación de la estructura. Miren aquí una fotografía de primerísimo plano o de acercamiento, de mayor acercamiento. Podemos observar las características de los lugares donde se tuvo interacción. Aquí podemos apreciar significativamente algunos líquidos como son muchas veces. Entonces, al tener contacto, estas unidades se rompen los depósitos, ya sea de agua, de anticongelante, de aceite. Y estos indicios son muy importantes poder documentarlos. Aquí me fui a la parte posterior para poder apreciar sobre la superficie de rodamiento si hubo alguna huella de fricción, si hubo algún tipo de huella de desplazamiento, etc. Y poder documentarla. Aquí la composición del lugar nos ayuda bastante. Inclusive podemos observar que hay como cuadrículas. Las podemos tomar como referencia por una reconstrucción. Los números de cajón, 401, 402. Y nos ubicamos en el 402. Aquí vuelvo a dar una vuelta para documentar más indicios. Es bien importante hacer siempre una reinspección para poder apreciar indicios sobre los cuales podamos hacer un análisis pericial. ¿Cómo es que se produjeron? Darle una explicación a esta interacción. Sobre todo cuando las unidades de motor todavía conservan su posición final. Aquí damos otro recorrido. Podemos observar la estructura y la composición de las unidades de motor. Yo creo que doy las gracias a las maestras que me apoyaron con sus unidades de motor de carácter totalmente ilustrativo, de apoyo para la ciudadanía y sobre todo de apoyo también para los primeros respondientes. Aquí apreciamos nuevamente las características de la superficie de rodamiento. Aquí hago y puntualizo mucho la estructura porque podemos apreciar que inclusive se divide en cuadrantes o en pequeños cuadrados donde podemos situar eficientemente la posición final de las unidades de motor. Aquí podemos observar muy bien el sentido de circulación que se toma que es digamos normal sobre este tipo de fraccionamientos. Aquí yo también recomiendo mucho documentar cuando ya se llevan las unidades. Aquí podemos apreciar algunas huellas de líquidos que se estuvieron derramando cuando las unidades de motor se encontraban en su posición final. Podemos apreciar la forma y sobre todo que son recientes. Entonces a nosotros nos facilita mucho poder apreciar este tipo de indicios porque podemos realizar hipótesis y poderle dar explicación al fenómeno en estudio. Hacer una reconstrucción. Aquí la forma. Inclusive cuando la unidad de motor ya tomó su camino. Aquí una mancha igual de forma irregular. Lo podemos apreciar desde diferentes perspectivas. y la otra mancha de agua o de líquido. Las huellas. Podemos observar todos estos indicios que son muy importantes que se documenten ya que tienen un carácter identificativo y reconstructivo. Aquí podemos apreciar muy bien este tipo de huellas y en muchas ocasiones es lo que nosotros requerimos para nuestro análisis pericial. Para mí es un gusto saludarlos. Se despide con ustedes su amigo Oscar Luría.